Estamos en comunicación con el doctor Andrés Bonical, a quien le damos los buenos días y gracias por atendernos, doctor. ¿Se agotan todos los recursos para buscar a este hombre? Sí, sí, claramente. Evidentemente nosotros consideramos que este mensaje de texto, que por lo que estuvimos tanteando ha llegado a un gran número de ciudadanos, ayuda y suma y hasta puede ser fundamental para dar con el paradero. Ese es un elemento que desde las nuevas tecnologías se puede utilizar para tratar de llegar individualmente a cada una de las personas. Ojalá el alcance sea el suficiente y el esperado como para poder encontrar a este violador. Doctor, ¿sienten que se están cumpliendo con los pasos necesarios, digo, con la investigación, acorde a lo que necesitamos encontrar que es a este hombre? Sí, a ver, hoy por hoy la causa está bajo secreto sumario desde hace días atrás y bueno, ayer nos confirmaron que se renueva nuevamente el secreto de sumario, lo que a nosotros, digamos, en tanto particular damnificado, perdón, en cuanto creyente en la capital federal, nos dificulta el trabajo porque también nos limita el acceso a las diligencias y a toda la instrucción de la causa. Pero por lo que hemos tomado contacto con los funcionarios del juzgado de instrucción número 2, básicamente lo que sabemos es que se están desarrollando diferentes testimoniales a familiares y conocidos y amigos de este imputado para poder dar con el paradero de él. Gracias.